El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Hernán Vaquero, se reunió con la policía del área metropolitana de Valledupar y realizaron una mesa de trabajo sobre seguridad y gestión pública territorial. Terminamos una importante reunión con el director del área metropolitana, la policía metropolitana y los distintos alcaldes que hacen parte de esta importante área, donde planteábamos los procesos que tienen que ver con la organización de nuestras actividades culturales, folclóricas y turísticas. Iniciamos la organización por el hecho de que tenemos que mejorar la percepción y la seguridad de cada uno de nuestros paisanos codacenses y de toda nuestra región. Por eso planteamos una ruta clara en donde mejoraremos y aumentaremos el pie de fuerza, donde trabajaremos en equipo con ejército y policía nacional y donde plantearemos estrategias de gobernanza para garantizarle a todos nuestros paisanos y a todos nuestros visitantes unas grandes festividades en el año 2024. Llegó el mes de las super mamás a Supergiros Cesar. Participa con tus chances no ganadores en los buzones y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros. Y sorpréndela con uno de estos tres super premios. Una nevera, un televisor smart de 50 pulgadas o una lavadora. Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024. Cuando hay Supergiros.